así es amigos saluditos pues hoy hoy aquí nos encontramos cortando unos elotes miren si pues hay que probar los eloteos ya están buenos va y así es ajá y pues entonces así es ahí está recortando unos elotes ahora vamos a cortar unos elotes por acá para hacerlos contigo verdad ya que ya están buenos para eso es de que uno siembra de una vez el otro que está la paz si pues lujo de mazorca así ponenlo así para si pues y así es amigo pues allá hay otros en el en el cómo se llama mira sí así es amigo pues entonces hoy vamos a comer un delicioso elote cocido mira qué lujo así así sí qué bueno entonces así es amigos por acá viva los deliciosos elotes para ponerlos aquí pues hoy lo vamos a coser para que calienten las matitas que se pueden ver miren que se dieron acá verdad y si que miren amigo hoy que no tuvimos si están grandes ahí están ve miren no te es calidad y acá verdad sí de lotes acá en casa la verdad hoy los vamos a hacer para disfrutarlo entonces ahorita vamos a preparar ahí el juego y echarlos a la huella y hacerlos cocidos si por acá bien vaya como ven ahí están los grandes celotes miren amigos ahí están miren 5 celotes de maíz amarillo no les voy a decir mil pa maría tiene buena tuya para hacer el tamalito así es amigo ay lo voy a echar después lo voy a muy contento porque aunque sea una una cocinada nos vamos a comer porque eso es todo lo que pudimos sembrar en este año lo que pasa es que no todos se cosechan al mismo tiempo así como ahí quedaron unos tiernetos si así es es maíz amarillo es elote amarillo elote de maíz amarillo ya está bien llenito si están bien llenitos entonces más que todo no salen todos al mismo tiempo así como esos ayunos de que después van a estar buenos ahorita todavía les falta un caldo de caldo de red miren amigo cálida pues mira pues todos son amarillos mira ahí está mira está tierno ya le sale agüita ya pero ya cositas sale más más sazón si si ya cositas sale mejor cálida si así es amigo pues miren que bendición de mazorcas ahí vamos a dejar unas dos o tres mazorcas para que sequen y para guardarlas para semillas primero Dios para otra temporada para la segunda sembramos otras cuantas matitas de ese mismo maíz vuelven a salir más elitones si así es también bien grandes ajá ajá la verdad que sí mira este se dio pequeño pero no está tan pequeño no 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 está grandecito siempre bueno entonces acá le estamos cortando el tronco se vieron grandos ajá y un poco de tusa verdad esto sirve para que se cozan más rápido si ajá entonces hay quienes que no le quitan nada pero mucha tusa para dejarlo solo así ajá después que se cozan si ya ya tenemos un poquito de agua en el fuego listo para hacerlo así es ajá que palabra que yo no había visto así como es amarillo fíjate que el amarillo hay peces de que se da grande si ajá el amarillo se da grande bien son grandes mira si son grandes no es solo la tusa si son grandotes eso es lo que pasa que no es solo la tusa a veces uno dice ah solo la tusa tiene grandes no mira ajá es un grande está bien grande lo único que es el amarillo y como ese maíz es fino ajá la mazorcha fíjate que es delgada ajá pero bien llenita sí ajá mira eso es un grandote ajá 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 vamos a comer elote este año y cambia ahorita si van a comer lastimosamente pues no pudimos sembrar en otro lado va cantidad pero primero Dios no sabe lo mejor y primero Dios será otra temporada pero un elote gracias a Dios y a la inteligencia que Dios nos regala pues no lo van a desear los niños sí eso es lo bueno de que ahorita vamos a esperar que cae otro aguacero vamos a limpiar allá donde están las matas de pepino las que están antiguas y ya nos dieron y ahorita y a sembrar más siembras ahí a ver que sembramos ahí porque las que ya no se dieron no se dieron ajá así es bien tan grandecitos ah no si unos dos y si queda uno sigue también llenitos si queda lleno ya si de sustentan aún si ahí está entonces ya terminamos por acá de desplazar los elotes y ahorita pues los vamos a ir a poner a la olla sin embargo les quitamos tusa miren amigos y sin embargo pues no quedaron tan pequeños verdad miren ahí está no quedaron tan pequeños no tan grandes sí ajá así es entonces hoy se van a ir a coser sí ahí está la olla miren ahí está así es y Magalí pues por ahí está Magalí 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 ahí está Magalí miren si ella no está no está yendo a la escuela porque es algo malita de un ojo pero te caen otros dos yo creo que tu ¿cuál trae otros dos mija? tres tres vaya así pues así es ahí está el frijol hay unos que están buenos así es pues como ven ahí están los elotivos y fuimos por más fuimos por más bien lejos nos quedó bueno fuimos por cuatro elotes más miren amigos bueno pues dijo Juan si quería más verdad hay que encontrar hay que echarle hay que darle a echar la comida de elotes porque como dijo él verdad ahorita esperar los demás el resto que quedaron ahí bien quedó otro otro par otro parito ahí que sea para hacer un caldito a ver qué va sí es cierto o para comer los asaditos sí así es también se antojan con limoncito sí hay que echar así es entonces vamos a coserlos y ya cuando estén pues ya van a ver ustedes cómo está eso bueno ya cuando están pelados amarillos amarillos sí así es ahorita no se miran amarillos porque tiene tusa pero así es quitarle la tusa ya va cambiando sí y la maga quiere elotes por ahí está maguita quiere elote maguita quiere elote maguita quiere elote crudo como apache maguita maguita miren cómo está ahí amigos cómo está maguita miren en una silla está como cabe en una silla lo bueno que hay dos sillas juntas no sé qué hay dos sillas juntas fíjate que cuando hemos traído elotes de la milpa sólo así traemos pequeñones y caben bien en la olla atravesada y los de abajo apenas quedan qué bueno bueno entonces nosotros para coser los derrotes les ponemos sal sí pues así es y esto es para que agarren saborcito verdad les ponemos sal y acá pues voy a buscar una bolsa grande se lo voy a poner y lo voy a tapar para que hierva ajá no sólo con el como antes el látamo sí sí también vale hace vapor ay dios y hasta lo vaporiza así sólo le voy a echar una leña no quiere así así es entonces ahí vamos a les vamos a dejar este video por acá amigos y esperemos que les guste y esperen ustedes cuando salgan los elotes cocidos y ahí los vamos a demostrar que lotones de estos se me cuidan y saluditos y esperemos que les guste el video y apoyennos ahí amigos con su linda vista porque así va generando nuestro canal y va subiendo de vistas va subiendo de de amigos suscriptores y cuéntenles allá sus amigos y se me cuidan saluditos así es amigos que dios me los bendiga nos vemos en un próximo video y nosotros vamos a disfrutar por acá los elotes y que dios me los bendiga y gracias por su lindo apoyo